¡Arriba! ¡Venga un! 35 años de carrera musical, éxitos tras éxitos, en su gira 2020, el icono, el explosivo, Nanko Boon. ¡Vamos! ¡Miguelte! ¡Vamos! ¡Miguelte! ¡Vamos! Dice así... Gálego. El de Sorgen againe con asco Bum, que trae el de Sorgen, Gálego. El de Sorgen againe con asco Bum, que trae el de Sorgen. Trae en Mega Soña también a Fibón, de Marx en también a Marisol. Dice el de nuevo na' Topo, Gálego. Gálego. El de Sorgen againe con asco Bum, que trae el de Sorgen, Gálego. En que solten, que se conando junto, que traen de solten, que es Quítate, quítate, Nando junto, no hay pa' que llego Quítate, quítate, Nando junto, no hay pa' que llego Quítate, Nando junto, que es soltín, quítate Nando junto, que no va Come, come, mami, cuida tu cuerpo Come, come, fruta, como mango y banana Arroz, dice, como que es maravilla En que un solten, tarde la mañana Como la gorda, nada Mediam, si quieres, penea Salta, si quieres, salta Roma, dos, si quieres, Roma, dos, mani Arlo, que quiera, que llegó Nando, boom Ya llegó, el desorden, ya llegó Nando, boom Detrás del sol, ya llegó El desorden, ya llegó Nando, boom Detrás del sol, ¿eh? Yo no quiero, yo no, ni tampoco quiero, no Yo no quiero, porque ni tampoco lo quiero Todo lo que quiero es un poco me quemo Salta, si quieres, penea Nando, boom Detrás del sol, la capital, la capital, la colon A ti, chula, que llegó Nando, boom Ya llegó Ya llegó Ya llegó El desorden, ya llegó Nando, boom Detrás del sol, ¿eh? Ya Quítate, quítate Nando, boom De nuevo, aquí llegó Quítate, quítate Nando, boom De nuevo, aquí llegó Quítate Nando, boom De eso Quítate Nando, boom De eso Yo no quiero, porque ni tampoco, porque no lo Yo no quiero, yo no quiero, porque no lo quiero Yo no quiero, yo no quiero, como lo que quiero, es un poco De nuevo Salta, dígame Si Que de Colón, a la capital, a la capital, a la colon Atención Aquí llegó Nando, boom Te mando tu maquita y ven a comparte Ya llego Este sortén Ya llego Nando bunque Ya llego Este sortén Ya llego Nando bunque Quítate Nando bunque Aquí llego Quítate Nando bunque Aquí llego Quítate Nando oye esto es algo de familia independientemente aquí mismo en la misma en este cuarto es algo que se siente la familia yo siento que yo siento que lo que está pasando aquí está pasando en los hogares son fuerte aplausos para mi gente de Panamá ¿Cuánto se puede ver esta? Hola Adam Persi, ganando un mes de la fiesta, para toda la familia, ganando un mes de la fiesta Me importa lo que quieran la gente decir, mamí sea lo que seas, eso cambia mi amor no lo hagas ¿Te acuerdas cuando gozabas? a lo que sigue, cuarenta hablabas en las tablas Escúchame mi amor, no lo hagas ¿Te acuerdas cuando gozabas? a lo que sigue, cuarenta hablabas siempre estás ¡Latte! Se llama No importa lo que llaman, no importa lo que dicen, si es tu bebé Si es un bebé, dos bebé, tres bebé, cuatro bebé Dime que has hecho mi amor, que quisiste mi amor Que ha sido para mi solo mambo del dolor Alza las manos y cumples tu bebé Que Dios te bendiga y haga todo un bebé Que hiciste, que hiciste, que hiciste, que hiciste Alza las manos si no lo hiciste Gritando fuerte si no lo hiciste Manos en ella indecido, la acepto Gritando fuerte si no la acepto No importa lo que quieran la gente decir Mami sea, es tu consejo No importa lo que quieran la gente decir Mami sea lo que seas, es un cambio de amor No lo ganas, te acuerdas cuando gozabas Claro que sigue, cuando estabas en Colón Escúchame mi amor, no lo hagas Te acuerdas cuando gozabas Claro que sigue, cuando estabas en las tablas La catart se llama A mi a mi Porque lo que haya bambini La gente que están gozándose en su casa Esta es una fiesta para Panamá y el mundo Quiero ver esas manos arriba Quiero ver esas manos arriba Quiero ver a los panameños gozándose ahora En medio de tribulación y problema El panameño si sabe gozar Alza, alza la mano y la mano en los pies Ganando fuma y vengo en bota Y ese es ganando fuma y vengo en elante de reggae Alza, alza la mano y la mano y la mano Camise si es un bebé te lo nace Dos bebé Dos bebé Cuarto bebé Dime que has hecho de amor, que me hiciste de amor Que ha sido para mí solo acusa y todo Que ellos te le digan a todo meter Tu traes a tu bebé Si es un bebé Dos bebé Dos bebé Cuarto bebé Mami Que hiciste Que hiciste Que hiciste Que hiciste Que hiciste Con la rica Que hiciste Con la rica Que hiciste San Joaquín Rilla Vamos Chiqui Con todos lados Con la mano arriba Vamos a empezar Cuanto tienen una fiesta aquí Cuanto tienen una fiesta Puro tiempo a esta lado Todo el mundo abajo Todo el mundo abajo Es para que vean que Todavía estoy en forma Viste Nada más Dice Tres bebé Una Son canciones emblemáticas Yo creo que era uno de los que se atrevían a decir No al aborto ¿Ven? Y por eso que la gente te respeta cuando tú eres original ¿Verdad? Se levanta la mano todo lo que son originales ¿Verdad? Suelta la voz Capu Aldo Panamá Así empezó esto Así empezó Ey Échate sin pesca Cuando tú no habías nacido Déjame decirte Déjame contar a la muchacha Así Así Mi mujer habla Así 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 Mi mujer habla Así Hey Este es un danzal Papá Aldo Esto es un danzal Tú entendiste esta cosa Aldo y Capu ¿Verdad? ¿Verdad? Dame meter el fuego ¿Verdad? Hola La Mercy Debo fumete en la fiesta Hola La Mercy Hola La Mercy Ey Es así Así Mi mujer habla así 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 mi mujer Hey Es así Así mi mujer habla así 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 mi mujer habla así Yo soy Nando Algo tengo que decir Yo soy Nando Algo tengo que decir Yo soy Nando Algo tengo que decir Por la ventana Pensando que mi mujer Es así Pensando que mi mujer habla así Como camina Mira como ella habla El doctor le receló Agua salada Y si No le resulta Más de la amalada Es así 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 Mira si se bañaba así Oye Yo tenía una lube que hablaba así Lo justo Y así ha hecho el regreso A daräntesis Dijo así Ahora no que cocina Grita grita Frita Con el manillo Miña 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no! ¡Cuidado! Ustedes ahí hay el respeto a ustedes, ¿no? ¡Plega! ¡Gracias! ¡Nada! ¡Aquí nos estamos gozando! Creo que ustedes se gocen en las casas también ¡Estoy castado de Rey Trin! ¡Y el Ron Roche! Por eso quiero ir para allá y a esta hora, mi amor ¿Quién es? ¡Dame a ese límite así! ¡Kete! ¡Amaense! ¡Nada! ¡Nada! ¡Five! ¡No! ¡No! ¡C�antas cosas posible a vos! ¡Amaense! ¡Dame a esa límite así! ¡No! ¡Amaense! Siiii Si tu valiento te tenga amor Proye noche hasta que salga el sol Voy pa' allá que saboran Amor estoy cansado de que hablar Por el teléfono no te sigan en el celular Por el teléfono no te sigan en el celular No te sigan en el teléfono No te sigan en el teléfono Estás mi amor en el celular Te sigan en el celular Voy pa' allá 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 Te sigan en el teléfono Tanto que no te sigan en el celular Mira, para todos los que están sincronizados Los que están aquí Los que están conectados Yo quiero que se forme una locura Si o no Si tienes una bicoteca en casa Pro الإSLAM árabe Pro Everybody Arriba como el plato, arriba como el cerbolo FEEMBO alza la mano si no vende zoom gritando puente no vende zoom quietando puente no vende zoom CON ataca en el que si no eres un dembo, 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 dembo. Diga a los mamones que se echen pa' atrás, diga a las mamonas que se echen pa' atrás, alza la mano si no eres un moh, dembo, 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 dembo. Ella no trapaca si no hay, ella no cocina si no hay pensión, digan, oye, ¿cuándo se juegan, de acá, toda cita, pensión, 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 alza la mano, tienes tu pensión, ligando fuerte tienes tu pensión, tienes un escudo y televisión, sacando puerto con un caño, ya no coge saltita, ni con colón, todos los días son el pavo y jamón, alza la mano si tienes admisión, si venga soña tiene ambición, si venga amarela tiene su pensión, 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 ella no trapaca si no hay, ella no cocina si no hay, ella no plancha, no me pregunten, no lo sé, no me pregunten, no lo sé, pero sé que voy, quiero amanecer, yo quiero gozar hasta no poder, quiero gozar hasta no poder, quiero gozar y como ven lugar, oh 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 la chica más feliz del sol llegame a la chica más feliz del sol llegame a la chica más feliz del sol vamos un lasábamos vamos rimes llegame a la chica más feliz del sol llegame a la para cuando se doy para cuando se doy de la mente que allá fue de estar llorando abrázate que quiero bailar pero sigo salmando escúchame era bien que allá fue Si quieres mi respeto, lo hago con ti Tienes que saber hacerlo, sabiendo mujer Todo el mundo de ti está muerto sin ti Tienen raíces del pueblo muy traducido ¡Y esto lo dice! ¡Que todo el mundo va a irme! ¡Que todo el mundo va a irme! ¡Que todo el mundo va a irme! ¡Alai! ¡Ey! ¡Pero que yo soy un hombre simplemente que yo! No sé más tarde que yo, pero que yo soy un hombre simplemente que yo ¡Ey! ¡Esta madre es el importante, más importante que ser amable! Puedes caminar en la calle, puedes entrar en cualquier lugar tonto Esa madre es el importante, más importante ¡Vamos! 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 Y teeme. ¡C ¡Ego más joven es algo hombre! ¡Con las manos de la sámara roja! Camisa viva, patrita en esa fría ¡Totel mundo está bailando! ¡Si tiene una palma salida llena ¡Tú ves sobre el mundo salgando! ¡Pero yo te quiero esparar! ¡Oh! 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 ¡Ego más joven! ¡No me dejes saldrí? ¡Totel mundo está bailando! ¡Las las esquinas y tu beso con el mundo saltando! ¡Y tú te quiero es bailar! ¡Oh! ¡Oh! O-oh! ¡Oh! 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 Llego a fin de anoche, a fin de anoche Tú me estás bailando, tú me estás bailando Otra vez, otra vez Cámbense Amigos, no tienes que ser friando ¡Panamá! Y si te vas a hacer de cine Y tú ves con el mundo saltando Y no te quieres bailar ¡Panamá! ¡Panamá! Y si te vas a hacer de cine Y tú ves con el mundo bailando Y lo que quieres bailar ¡Woo! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Todos creen en el amor Todos creen en el amor ¡Alto es el rey! Mami, tú sabes que te amo Muchas veces te quiero Cuando he estado contigo Mami, siento muy cerca del cielo Eso es verdad que tú eres mi lucero Eso es verdad que te quiero, te quiero Cuando te llamo, mami, dices borracho Caramba, vos me estás flaco Tú eres mi lucero Mami, tú sabes que te amo Tú sabes que te quiero Cuando estés contigo Mami, siento muy cerca del cielo Eso es verdad que tú eres mi lucero Eso es verdad que te quiero Te quiero Cuando te llamo, mami, dices borracho Caramba, vos me estás flaco Por qué? En el amor Yo llevo en el amor El amor Yo llevo en el amor El amor Yo creo en el amor Es cariño Sabes que te quiero Te quiero Sabes que te amo Es el peor blanco, tú eres mi lucero Cuando estoy contigo, me siento cerca del cielo Mi amor, no me interesa así Nunca creí enamorado de ti En el amor, yo creo en el amor En el amor, yo creo en el amor Nunca creí enamorado de ti Por eso, mami, te encanta la película El amor, yo creo en el amor 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 Cariño, sabes que te quiero Te quiero, ya eres el peor blanco Eso es verdad, tú eres mi lucero Cuando estoy contigo, me siento cerca del cielo Mi amor, no me interesa así Nunca creí enamorado de ti En el amor, yo creo en el amor Oh, 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 oh Sabes, mi amor, solo pienso en ti Oh, 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 oh Amor, no te vayas, te pido, ¿sabes mi amor? Solo pienso en ti, eres la única en mi corazón, es que no puedo dejar de mi aparte, ¿sabes que te quiero? Si te vas, que te vaya bien, busca a alguien que te trate bien, y no seas una maladita, por lo mientras quiero acariciarte, por lo mientras quiero enamorarte, por lo mientras quiero enamorarte, no es tan fácil tratar de olvidar momentos y una vez más, una vez que compartí contigo, sabes que te quiero. Si te vas, que te vaya bien, busca a alguien que te trate bien, y no seas una maladita, por lo mientras quiero acariciarte, por lo mientras quiero enamorarte, por lo mientras quiero enamorarte, por lo mientras quiero enamorarte, mi amor, no te vayas, Si te vayas, sabes que mi amor, solo pienso en ti, eres la única en mi corazón, es que no puedo dejar de mi aparte, sabes que te quiero. Si te vas, que te vaya bien, si te vas, que te vaya bien, busca a alguien que te trate bien, y no seas una maladita, por lo mientras quiero enamorarte, Oye, puedo esta noche, por lo mientras quiero abrazarme, oye, he sido un mal hombre, pero sé enamorarte, no te vayas. Oh, 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 oh ¡Music! ¡Lána más ese! ¡Lána más ese! ¿Hay talento en Panamá o no hay talento en Panamá? ¡Vamos! Panamá arriba, bandera de Panamá arriba ¿Qué más hay por ahí? ¿Qué más hay? ¡Ah! Yo quiero doctor Yo quiero una enfermera que me salga en el corazón ¡Lána más ese! ¡Lána más ese! ¡Lána más ese! Dime por favor que no demoren llegar ¡Hay un enfermero aquí! ¡Oh! ¡Ok! ¡Dale cuenta que ayuda! ¡Ok! ¡Mi alma se parte! ¡Oh! ¡Ok! ¡Ey! 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 ¡Ooooh! ¡Ey! 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 y 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